Sabemos y estamos seguros que nos va escuchando también a través de la radio HCH y hay vehículos atravesados. Voy con usted, Gustavo López. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Buenas tardes, licenciado, abogado y también a toda la audiencia de HCH Televisión Digital. En efecto, en el sector de Cuyamel, aproximadamente a unos dos, tres kilómetros de llegar a Cuyamel, una rastra, bueno, un rastrero. El conductor perdió el control de esta unidad pesada, porque él llevaba metal para el vecino país de Guatemala para poder ser vendido en este sector. Lastimosamente, él perdió el control de la unidad y, bueno, se dio vuelta en la unidad de donde estaba transportando. Este metal, gracias a Dios, pues no se reportaron pérdidas humanas. Él logró salir ileso, pues trasladado por una ambulancia para un centro médico en Cuyamel, donde, pues, con heridas menores, gracias a Dios, ¿verdad? Pues ahí, como se ven en imágenes, con otras rastras, pues pudieron poner en posición normal la unidad, este cabezal, lastimosamente quedó destruido, ¿verdad? No, pues con grandes pérdidas materiales. Pero, pues, lo positivo dentro de este accidente es que no se reportaron pérdidas humanas. Entonces, luego de, pues, estas rastras son... Sí, Gustavo. A la hora de accidentarse, pues pueden generar un gran... Algo bien, bien nefasto en nuestras carreteras. Gracias a Dios, esto es lo que pasó. No hubieron personas heridas, abogados, nosotros volvemos al estudio. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo López desde Puerto Cortés.